Con el auge prominente de la Internet y más recientemente la tecnología financiera, la gente comienza a darse cuenta de que es solo cuestión de tiempo hasta que nuestro sistema financiero se digitalice por completo. Con la tecnología de cadena, nos acercamos cada vez más a esta realidad. Una cosa es enviar y recibir Bitcoin, Ethereum y otras altcoins entre nuestros pares. Pero para garantizar la supervivencia de este creciente ecosistema, es necesario que haya un puente que los conecte a todos a la perfección. Por suerte nuestra, este puente tiene un nombre, Wanchin. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada de toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Wanchin ha estado al frente en el espacio de interoperabilidad entre cadenas desde el 2017. Si las monedas como Bitcoin, Ethereum y Litecoin fueran rascacielos separados, por todo el país, Wanchin es la carretera que los conecta a todos. En este video discutiremos las nuevas integraciones y asociaciones digitales de Wanchin, así como los desarrollos recientes con OneLend, Phoenix Finance, OneSwap, el nuevo y mejorado OneBridge Web y ZooKeeper. Wanchin, la red de cadena de área amplia, es la primera solución de interoperabilidad de cadena descentralizada del mundo. A principios de este año, Wanchin construyó el primer puente directo entre Bitcoin y Ethereum. Según un tweet de Wanchin, el 17 de septiembre, la red de cruce de cadenas sin custodia 100% descentralizada de Wanchin ya incluye nueve cadenas de la capa una. Bitcoin, Ethereum, EOS, BSC, el libro mayor de XRP, Litecoin y Wanchin. Más recientemente, mejoraron el centro de su ciudad y agregaron Moon River y Avalanche a su comercio de tecnología. Wanchin es uno de los primeros proyectos que se lanzará en Moon River y lleva por nombre Mover. Moon River es la red hermana de Moonbeam en Kusama y su precio ha ido como un cohete a la luna. Desde su lanzamiento en agosto, se disparó rápidamente a $495 dólares a pocas semanas de su lanzamiento. Desde entonces, se ha corregido con el resto del mercado hasta $322 dólares en el momento de la realización de este video. Temujin Lui de Medium.com dice que en el futuro Wanchin también se implementará en Moonbeam y se accederá a los ecosistemas de rápido crecimiento de Moonbeam Polkadot. Esta integración fortalecerá el ecosistema financiero descentralizado y Kusama al permitir a los desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas entre cadenas. La actividad financiera descentralizada está creciendo en muchas diferentes cadenas de bloques, pero la falta de integración entre estos ecosistemas de cadena limita la tracción de liquidez para muchos protocolos. Wanchin ofrece opciones de conectividad bidireccional a los múltiples ecosistemas de la cadena de Moon River. Esta conectividad proporciona un rico conjunto de activos para el creciente ecosistema de finanzas descentralizadas en Kusama y, en última instancia, en Polkadot. El llegar a poner un pie en el ecosistema de Polkadot es una cosa, pero al lograr la asociación con Avalanche en una ventana de tiempo tan pequeña, es una prueba clara de que Wanchin se está desarrollando rápidamente. Avalanche ha sido uno de los mejores proyectos del 2021. Es una de las plataformas de contratos inteligentes más rápidas en la industria de cadena. Agregue esto al poder de la tecnología de cadena cruzada y obtendrá el futuro de las finanzas. Según Louis de Medium.com, la siguiente fase de esta colaboración es triple. En primer lugar, Avalanche introducirá en su ecosistema los beneficios de los puentes descentralizados de las cadenas de Wanchin. Proyecto número 2. Wanchin creará nuevos casos de uso a través de tokens compatibles con la cadena como WAN, XRP, WAN Litecoin en Avalanche y WAN EVAX en otras cadenas de bloques públicas. Número 3. Avalanche y Wanchin coincubarán nuevos y prometedores proyectos financieros descentralizados entre cadena, combinando la velocidad y la utilidad del ecosistema de EVAX con la interoperabilidad entre cadenas de Wanchin. Esto abrirá nuevas puertas para los desarrolladores y beneficiará a todos los usuarios involucrados. El equipo de Wanchin está encantado de revelar que ya se ha desarrollado una nueva e innovadora puente de solución de capa 2 a capa 2 para abordar los problemas de escalabilidad y que actualmente está entrando en las etapas finales de prueba. Ahora hablemos de algunos de los aspectos más destacados del ecosistema incluidos en el imperio de Wanchin. Desde agosto, la versión 2 de OneLand es una de las plataformas más recientes para aprovechar la funcionalidad de cadena cruzada y la liquidez basada en grupos en el mismo protocolo financiero descentralizado. Según Kurisu de Medium.com, al utilizar el innovador sistema de nodos de Sturman de Wanchin, todos los activos involucrados en actividades entre cadenas están totalmente garantizados, son gratuitos y disfrutan de una seguridad descentralizada total. Una innovación de OneLand versión 2 es su característica de liquidez agrupada. Esto permite a los usuarios contribuir con cualquier activo al fondo común y ganar interés. Esto es mucho mejor que los sistemas de préstamos tradicionales basados en contratos, porque los usuarios pueden suministrar y retirar activos en cualquier momento en lugar de depender de un contrato en el que los prestatuarios deben aceptar los términos del contrato del préstamo. Esto agrega flexibilidad sin comprometer la usabilidad o la seguridad. OneLand versión 2 también utiliza un sistema de gobierno comunitario que permite a los usuarios votar sobre nuevas propuestas. Para hacer esto, OneLand desplegará su propio token de WAND. Habrá 210 millones de tokens de WAND emitidos durante tres años. Este enfoque poco convencional de las finanzas descentralizadas conducirá a una experiencia de clase mundial. Otra incorporación a la familia de WAND es Phoenix Finance, anteriormente conocida como FINEXUS. Phoenix Finance se relanzó gradualmente a lo largo de agosto en Polygon y WAND. Se lanzaron con estas dos redes para ofrecer una solución a los reveses de las altas tarifas de gas y la escalabilidad que enfrentan en Ethereum. Este nuevo protocolo presenta dos productos principales, opciones, tokens de apalancamiento descentralizados. También incluye mecanismos de minería y participación. BTC, EOS, SDC y USDT se pueden utilizar como garantía para acceder a cualquiera de ellos. Sus monedas de apalancamiento permiten a los usuarios tener acceso a una posición de apalancamiento sin miedo a riesgo de liquidación. Las opciones son un instrumento de inversión versátil que actúa como cobertura contra riesgos. También permite a los usuarios aumentar o acumular ganancias. Las opciones de Phoenix se negocian con un innovador sistema de liquidez mancomunada que permite el uso eficiente de los fondos existentes. OneSwap es un intercambio descentralizado con creación de mercado automatizada. Se basa en Uniswap y se combina con características de cultivo de rendimiento como en SushiSwap. OneSwap está sobre la cadena de OneChin y aprovecha sus características de cadena cruzada para permitir el comercio de activos de múltiples cadenas. Es lo mejor de ambos mundos. OneSwap es compatible con EOS, Bitcoin, OneChin, XRP, Litecoin, Doge, Ethereum y un número creciente de tokens de ERC-20. OneSwap es un proyecto 100% impulsado por la comunidad, construido con la pasión y la dedicación de los miembros de la comunidad de OneChin. La página de agricultura en OneSwap ofrece incentivos adicionales al otorgar a los proveedores de liquidez el token de plataforma WASP. También hay nuevas características próximas, como promedio de costos en dólares descentralizados y flujos de efectivo programables. La web del puente One mencionada anteriormente conecta directamente a Bitcoin y Ethereum. También se acaba de actualizar por completo. Esta nueva versión presenta un nuevo diseño de interfaz de usuarios simple e intuitivo y operaciones optimizadas. Este también será el primer puente compatible con cadenas cruzadas que funcionará en un teléfono celular. Esta función se lanzará pronto. La última parte del ecosistema OneChin es el ZooKeeper que es un nuevo proyecto construido como una aplicación descentralizada de OneChin. ZooKeeper es una nueva experiencia interactiva que incluye la agricultura de rendimiento ludificada para ganar recompensas. Este proyecto brinda a las NFTs un caso de uso pragmático realmente divertido. Se puede realizar expediciones de safari apostando sus tokens del zoológico para buscar cofres de oro o plata. También pueden usar sus NFTs para luchar en Zoo Rina. Este juego interactivo incluye batallas en vivo semanales y eventos de juego, apuestas y aumento de NFTs para aumentar la interacción de la comunidad. Elija entre dos clanes opuestos, agregue potenciadores de NFT para fortalecer a su mascota y aumente sus posibilidades de ganar. También puede apostar sobre quién va a ganar y unirse a la lotería del zoológico participando en estos eventos. Se puede obtener NFTs de Zoo en el mercado o encontrarlos en cofres de oro. Este divertido juego interactivo es el primero de su tipo y su base de usuarios ha ido creciendo constantemente desde su lanzamiento. OpenZoo es un mercado de NFTs que también llegará pronto al ecosistema. Según un tweet de Sophie Parker, una acuñación de NFTs costará menos de un centavo. La moneda WAN en sí misma es una joya. Su capitalización de mercado es de casi 147 millones de dólares al momento de la grabación de este video. Su oferta disponible es de 194 millones de la oferta total de 210 millones, teniendo en cuenta los proyectos de renombre con quienes se ha asociado WANCHIN. Una capitalización de mercado extremadamente baja y el caso de uso práctico de su propio ecosistema es solo cuestión de tiempo hasta que la utilidad de esta moneda la lleve de regreso entre las principales 100 monedas. El máximo histórico de WANCHIN en el 2021 fue de 2 dólares con 32 centavos en abril y actualmente tiene un precio de alrededor de 75 centavos después de tener un retroceso del 20%. No podría ser un mejor momento para comprar una de las tendencias más populares en el espacio criptográfico. Actualmente incluyen finanzas descentralizadas, agricultura de rendimiento, metaverso y más. Pero creo que su gran nicho es su interoperabilidad entre cadenas. La mayoría de los ecosistemas criptográficos están en su propia burbuja o silos, por así decirlo. WANCHIN es la infraestructura que ayudará a aconsejar a nuestra civilización criptográfica, la cual está en constante crecimiento, a unirse y a llenar el camino hacia el futuro. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.